Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos vamos a nuestro segmento de finanzas con Joel Acayo del Mission Asset Fund. En esta ocasión él nos habla sobre las cuentas igualadas. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Bueno amigos, tenemos la visita de Joel Acayo nuevamente aquí en nuestros estudios. Bienvenido a nuestro programa. Gracias Leticia. Gracias a ti por toda la información que siempre nos traes y en esta ocasión me encantaría que platiquemos sobre las cuentas igualadas y que tú nos expliques qué son las cuentas igualadas. Las cuentas igualadas son un producto financiero de parte del gobierno para estimular la economía. Se ofrecen aquí en Norte de California por medio de una organización que se llama EARN. Y esa organización desea promover el ahorro y promover ese ahorro a ciertas metas. Una de las metas es educación, la segunda es comprar casa y la tercera es un negocio o empezar un negocio. Y lo como trabajan estas cuentas es que uno como individuo ahorra hasta dos mil dólares en una cuenta. Y esta cuenta se le abona dos dólares por cada un dólar que uno ahorra para tener un total de seis mil dólares hacia usar esas metas. Ok, entonces la persona pone un dólar y el gobierno le da dos dólares por cada dólar que ellos pongan. ¿Cuándo es para? Tres categorías fueron las que nos mencionaste. Educación, comprar casa o poner un negocio. Sí, imagínese lo que uno puede hacer con eso. Seis mil dólares hacia comenzar un negocio, hacer un enganche en una casa o para estimularse para los cobros que están en la escuela, de la universidad. Estamos hablando para una computadora, para libros, para el tuition como se dice también, para poner a hacer eso. Y lo importante es que personas que han completado los impuestos del año pasado, porque las calificaciones tienen que ver con los ingresos que uno gana, pueden aplicar. Hay diferentes transcursos donde se tienen que hacer, pero lo más importante es reconocer esta información y ubicarse, porque este programa son para personas de 18 años o más en adelante. Ok, de 18 o más en adelante. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que te piden para poder beneficiarte con ese tipo de cuentas? Como le mencioné, es completar los impuestos del año anterior. También tiene que ser debajo de cierto ingreso anualmente para poder calificar. Uno también debe tener una identificación que tenga una foto, que la podemos corroborar. Incluso uno tiene que estar dispuesto a completar una clase de educación financiera, que es bien importante saber los métodos hacia ahorrar y tener ese presupuesto en ahorrar el dinero durante el transcurso. Uno tiene tres años en ahorrar este dinero y también usarlo. O sea, hay suficiente tiempo. Hay suficiente tiempo. Bueno, esa era otra de las preguntas que te quería hacer. Si es algo que uno tiene que ir de poquito en poquito ahorrándolo. ¿Qué tal si alguien dice, bueno, yo ya tengo los 500 dólares y los quiero poner de un solo? ¿Se puede hacer de esa manera y de igual manera te dan los 2 dólares en ese caso? Sí. No se espera que las personas de la comunidad o la gente en sí tenga el dinero todo disponible de una sola. Se puede hacer de diferentes maneras en depósitos. Y eso es lo que estamos hablando de de veras entender cuánto uno tiene mensualmente que no le va a crear un obstáculo en ahorrar esa cantidad. Aún más tiene esta organización otra cuenta que se llama una cuenta Triple Boost para niños. Quiero que me platiques de esa porque me comentabas antes de que empezáramos a grabar que es para niños entre 10 y 18 años. A ver, cuéntame cómo funciona esa. Es para niños de entre 10 a 18, como mencionaste. Y es una cuenta en el cual uno como familia, guardián, padre, le ubica 500 dólares en la cuenta. De nuevo, no tiene que ser de una sola, puede ser en cantidades de cada mes, pero guarda 500 dólares y el programa le da 3 dólares por cada 1 dólar que está ahorrando para darle un total de 2,000 dólares que el niño o el guardián o el padre pueden usar hacia tal vez clases de música, de baile, clases de verano o tal vez una computadora para la casa para hacer sus tareas o diferentes proyectos. Esto suena buenísimo. Y entonces me mencionabas que en la que es para los adultos, por cada dólar el gobierno te da 2 dólares. En la que es de los niños de 10 a 18 años, por cada dólar el gobierno te da 3 dólares. Exactamente, así trabaja. Excelente. Bueno, cuéntale a la gente cómo pueden ellos comunicarse contigo si necesitan más información o ayuda sobre este tema de las cuentas igualadas. Si uno desea más información específica, tal vez donde el área uno está viviendo, me puede comunicarse conmigo directamente. Puede llamarme en la oficina donde trabajo en Mission Asset Fund, el 415-373-6016 y ahí lo ubicamos en las necesidades o calificaciones adicionales. Claro que sí, ahí lo tienen señores. Él es Joel Lacayo de Mission Asset Fund y está disponible para que ustedes se comuniquen con él si necesitan más información. Muchísimas gracias. Gracias, Leticia. Gracias a Joel por toda esta información. Ahora nos vamos a una pausa y ya regresamos.